Hola a todos los lectores de la revista Boga, soy Juliana Robledo y voy a tener muy poquito tiempo para responder las siguientes preguntas Nueva York La pizza de pepperoni Encajes El dinero Mi agenda, mi billetera, mi celular y por supuesto muchos cauchitos para el pelo, muchos Como a vainilla diría yo, creería, a veces es un poquito amargo también, como la esencia de vainilla que también es amarguita, así Diego, mi novio, por supuesto Soy demasiado dormilona, todo me deja dormir, o sea, me podría quedar dormida acá inmediatamente No hay nada que me quite el sueño La mejor canción para bailar, Atrévete de calle 13, creo Los ojos Me parece muy importante la sonrisa, los dientes de los hombres me parecen fundamentales y la manera de vestir también, me fijo mucho en eso Ligueros Uy, no sé, creo que tengo muchos, pero no los uso todos, de hecho repito mucho los zapatos, pero no sé cuántos tengo Yo para los días importantes procuro estrenar, pero voy a lo seguro con el negro, estreno cosas negras Súper descomplicado, muy descomplicado Todas las mujeres estamos muy pendientes siempre de la figura, de la belleza, del maquillaje, del pelo de qué pensarán los hombres, de qué pensarán las otras mujeres todo el tiempo Tenemos que tranquilizarnos y aprender a disfrutar de nosotras mismas porque todas, absolutamente todas, somos hermosas Tenemos el poder de dar la vida y eso es lo que nos hace maravillosas La naturaleza nos hizo hermosas, así que tenemos que despreocuparnos Hola, yo soy Juliana Robledo y le quiero mandar un beso gigante a todos los lectores de la revista Boga Los quiero invitar a que estén pendientes de mis redes, son en Instagram Robledo Juliana y en Twitter Juliana Robledo, para que estén pendientes de mi webserie que ya casi va a salir la segunda temporada y tienen que verla porque se van a morir de la risa Gracias por ver el video Gracias por ver el video